1 medio por 3 octavos, para multiplicar fracciones se tiene que multiplicar así de frente, pero antes tenemos que ver si es que alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo, a ver por ejemplo arriba el 1 nunca se simplifica con nadie, el 3 tiene tercia, o sea solo se le puede dividir exacto entre este 3 de abajo y como a ninguno de abajo lo puedes dividir entre ese 3 no hay nada que simplificar entonces, así que solo multiplicas arriba, 1 por 3, 3 abajo 2 por 8, 16, 3 dieciséisavos